Mañana 15 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen, la Virgen de Agosto como tradicionalmente se la conoce en nuestros pueblos y que tiene como referencia a la patrona de la localidad. Este año será diferente, pero la devoción y el encuentro con la patrona y nuestros familiares será si cabe aún más profundo y emotivo. Alrededor del 15 de agosto, en la solemnidad de la Asunción de la Virgen, nuestros pueblos celebran sus fiestas patronales, que son un motivo para el encuentro y la fiesta. Este año, como tantas otras cosas que pasan este año, la celebración del Día de la Virgen se hace en circunstancias excepcionales, pero ello no obsta para que la devoción y el encuentro con la patrona de cada uno de los municipios toledanos sea aún si cabe más profundo y emotivo. El Papa Pío XII promulgó en 1950 el dogma de la Asunción de la Virgen, por el que se establece que la Virgen fue asunta al cielo al término de su vida terrenal, es decir, que su cuerpo y su alma fueron llevados al paraíso. La Iglesia Primitiva de Jerusalén y varios padres y doctores de la Iglesia, como San Agustín o San Juan Crisóstomo, han sido grandes defensores de este dogma y es ese legado el que se ha perpetuado hasta la promulgación del dogma de fe por Pío XII en los años 50. Las propuestas para celebrar a la patrona en tantos pueblos de la provincia han tirado de creatividad adaptándose a las circunstancias generadas por la crisis del COVID. Se han suspendido fiestas y verbenas, encierros, pasacalles y todo aquello que suponga aglomeraciones en la vía pública y se ha optado por otras opciones, como autocines, teatro de calle o exposiciones culturales y visitas guiadas. Pero lo que no va a faltar en cada uno de nuestros pueblos son los actos y cultos en honor a las patronas de cada localidad. La celebración de triduos, novenas y solemnes eucaristías, que en algunos casos vienen acompañados por solemnes volteos de campanas, para tener muy presentes a todos los fallecidos a consecuencia del COVID y sus familiares. Serán las fiestas de este 15 de agosto muy diferentes seguro a todas las vividas hasta la fecha, pero precisamente por eso, difíciles de olvidar. La celebración de triduos